Aquí tenemos la idea que vamos a hacer para la idea del padre, que la vamos a hacer con las fotitos también, las fotitos de Jorge y de Karen. Primero vamos a basarnos haciendo un marquito medio grueso, que es así. Un marquito nomás. Lo haces como te sale, porque es para papá. Lo haces lo mejor que puedas. Si no te sale, lo haces con regla, lo haces con mano alzada. En esta oportunidad estoy haciendo ahora las patas del banquito. Están bien sentados en algún lugar los niños estos. En mi caso son dos niños, porque yo tengo dos hijos, pero pueden ser más, pueden ser seis. Puedes anchar la hoja, si son seis, haces tres banquitos y igual se puede hacer el trabajo, ¿no? Se adaptan a los hijos que tiene el padre, ¿no? Después hacemos una parte que fuera como un cuello así. Así, así, así. Una parte ancha, como un vestido. Acá también otra parte ancha. Por acá, así como una... Y acá sacaría como una pierna de una niña. Y acá otra pierna de una niña. De la niña. Así, un pantalón como... Fuera un pantalón de una niña. Acá una mano, que hacemos como una manopla. Que así no es más fácil. Acá... Otra mano. Y aquí dejamos lugar para la cabecita de nuestra niña, ¿no? Después los pies, vendrían a ser así, ¿no? Anchitos. Y aquí también. Y otro pie de la niña. Es exagerado, ¿no? Para... Borramos todo lo que nos sobra para después ver más para pintar o para... No sé si lo vamos a pintar. Tenemos colores escolares. Siempre nos quedan. O si no, marcadores. Lo que tengamos para pintarlos después. O si no, también podemos hacerlo con hojas de clasé. Que también tenemos acá bastante. Que nos quedaron. Las de colores. Que también las guardé. Como las guardaron ustedes. Los pedacitos. Se nos cae la cámara, como siempre. Bueno. Ahora vamos a hacer a Jorge, ¿no? Jorge, lo vamos a dejar... Vamos a dejar un huellito así para ponerlo. Después vamos a hacer así. 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 Y así. Vamos a hacer como una manito así. De acá. Y queda así. Después otra mano así. Con una manopla también. Así. Así. Un pantaloncito así. Un pantaloncito así. Algo así que se llevan las piernitas de él. Después un círculo acá. Un círculo acá. Un círculo acá. Un círculo acá. Bueno. Y ahí estamos haciendo los cuerpos de los niños. Para el día del padre. Ahora después buscamos la foto. La ponemos aquí. Que yo la estoy buscando y no la encuentro todavía. Y después vamos a pintar. Feliz día. Vamos a escribir feliz día de papá. Si contaron, no sé por qué. Bueno. Esta es la idea de... El día del padre. Acá tenemos la idea. Y... Acá pegamos las fotitos y empezamos a pintar. A ver cómo lo vamos a hacer. Cómo lo vamos a pintar, ¿no? Lo podemos pintar de... A la niña. Tenemos pinturas. También tenemos... Un poco de... De hojas. Que también le podemos poner. Como no, ya que está. Ahora sí nos dan... Los recortes que nos quedaron. Para hacer... Nuestro trabajo. Va a haber muchos temas. Del día del padre. Lo vamos a entretener mucho. Lo vamos a pasar muy bien. Bueno. Un besito muy grande a todos. Adiós. Adiós. Gracias.